Joven cantautora y trompetista queretana, Ana ha sido ganadora de varios premios tales como la Mención Honorífica en Arte y Cultura 2018, Premio Estatal de la Juventud 2019, Premio a las Mujeres que Transforman 2020 en Arte y Cultura, Premio Nacional de Canto y Composición 2020. Ella es Embajadora de Creatividad, Arte y Humanidad de Mil Mentes por México. Damas y caballeros, les presento a Ana Jiménez, un fuerte aplauso. El premio Cóndor de Oro de la Red Némesis. Pásame a los coordinadores para que te hagan la entrega. Ana Jiménez, te entrego este premio Cóndor de Oro porque eres una talentosa joven, no solamente eres bella, sino que tienes el poder, la vitalidad en esa voz. Bueno, yo creo que aquí a los niños en México les dan petero de Chile, no sé, pero qué verraquera. Entonces, felicidades. Bueno, buenas tardes con todos. Es para mí un honor como coordinador internacional de la Red Némesis, otorgarle a Ana Jiménez por su gran presentación en este primer encuentro de escritores y poetas latinoamericanos de la Red Némesis organizado por la Coordinación de México y por todos los poetas mexicanos y latinoamericanos. Uno de los objetivos de la Red, precisamente, es incentivar a la juventud a que desarrollen el arte, a que sean personas creativas y que nos guiastan más a nuestros países y a nuestro continente, nuestro subcontinente latinoamericano que nos une por el idioma, el corazón y las culturas parecidas que tenemos. En nombre de la Red y de todos nuestros pueblos, otorgo esta medalla de honor a Ana Jiménez por su destacada participación en el primer encuentro de escritores y poetas latinoamericanos de la Red Némesis. Muchas gracias. Gracias.